Gracias, señor presidente, estimado colega, señora consejera, señoría. Bueno, hoy traigo una preocupación de toda la comunidad universitaria, que el otro día, por cierto, en el pleno, también el señor García Ramos tuvo la ocasión de introducir, y usted tuvo ocasión también de responder. Y ahora yo quería hablar también de eso, pero un poquito ahondando en otras cuestiones que nos preocupan bastante toda la gente que estamos, y llevamos más de 30 años probablemente de toda nuestra vida implicados en la enseñanza de la docencia universitaria, aunque vemos cada vez más cómo se está fomentando desde las instituciones una competencia, en ocasiones, yo entiendo que es desleal, y ahora lo explico, respecto a las universidades públicas, además con fondos públicos. Entonces, en Canarias tenemos unas cinco universidades, tenemos dos universidades privadas, bueno, también está la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tenemos La Laguna, tenemos la Universidad de las Pamas de Gran Canaria, y después tenemos tres universidades privadas más, y además estos tres proyectos más, la Universidad de las Espérides, está prevista, la Universidad Tecnológica de Canarias, y también un nuevo proyecto universitario, la Universidad Técnica de Europa Sur, que también se señaló esto en el pleno anterior, ¿no? Y claro, ante esta avalancha de instalación en Canarias, de asentamiento de universidades privadas, nosotros, en fin, estamos preocupados, porque, por ejemplo, el proyecto de la Universidad Tecnológica de Canarias, que ya ha sido visado por el Consejo Universitario Canario, va a tener en Canarias solamente su sede social, precisamente en la zona especial canaria, acogiéndose a beneficios fiscales del REF. Luego, alguna gente se pregunta que por qué nosotros, en fin, sospechamos que el REF, pues, no está para, quizás, para lo que debiera. Nosotros creemos que esto tiene que ver con la orientación neoliberal, claramente, de la coalición canaria, que desde sus instituciones, porque a veces se habla del neoliberalismo, y a veces el neoliberalismo consiste fundamentalmente en parapetarse en las instituciones públicas para fomentar negocios privados, privados que compiten directamente con nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber, porque esta universidad europea, por ejemplo, la otra, la que está instalada en la Orotaba, tiene unos beneficios en dinero constante y sonante de cerca de 2 millones de euros anuales, pero lo que a nosotros nos gustaría saber es si el gobierno de Canarias controla también los beneficios fiscales, los beneficios fiscales de esta empresa, que tiene su SIF, que después se lo digo, acogido a 2 de enero de este año en la zona especial canaria, cosa que nos extraña. El próximo proyecto de universidad, señalado anteriormente, la Universidad Tecnológica de Canarias también se instala en zona especial canaria. Esto sobre el tema de las prácticas, es decir, porque en la anterior pregunta queríamos saber si aquí hay una cuestión de calidad universitaria, que me imagino que también, o negocio fundamentalmente, ¿no? Porque que una universidad se instale en Canarias con el beneplácito del gobierno y que solamente instale su sede social, a mí me extraña. Porque ya sabe usted la polémica que ha habido sobre la universidad presencial, no presencial, en fin. Luego, sobre el tema de las prácticas. Estos dos rectores de las universidades públicas canarias, Las Palmas y La Laguna, han exigido al gobierno canario que se aclare qué pasa con las prácticas. Nuestros estudiantes, por ejemplo, de La Laguna en mi caso, que hacen prácticas, por ejemplo, en el hospital, en la ciencia de la salud en el hospital, en algunas facultades, tienen que competir por horario, colapsando muchas veces las prácticas con estudiantes de las universidades privadas. Y nosotros, y buena parte de los vicerrectores de la Universidad de La Laguna, nos preguntamos si es que las universidades privadas no deberían conveniar con hospitales privados, por ejemplo, para hacer sus prácticas. ¿Por qué se benefician las universidades privadas de los recursos públicos? Y estamos compitiendo. Por ejemplo, la universidad privada, mire, la universidad privada, esto es europea. Me metí en la página web del grado de comunicación publicitaria, que compite directamente en la facultad en la que yo imparto docencia, que es la facultad de periodismo de la Universidad de La Laguna. Tienen conveniadas prácticas, por ejemplo, con el Cabildo Insular de Tenerife, con un montón de ayuntamientos, la Hortava, Realejo, Breña Alta, Buenavista, la Casa de los Balcones, y otras empresas privadas, que me parecen bien. Pero también con la Radiotelevisión Pública Canaria, en la que un montón de alumnos de la Facultad de Periodismo desarrollan sus prácticas. Y el profesorado nos la deseamos para gestionar ese tipo de convenios. Queremos saber qué pasa con eso. Por ejemplo, la utilización de otros recursos como la biblioteca. Nosotros dudamos que en esa evaluación que usted dijo el otro día en el Pleno, esto no se evalúe, la existencia de bibliotecas en condiciones de las universidades privadas para prestar servicios de calidad universitaria. Que se requiera. A mí me parece que se están también aprovechando de recursos de las universidades públicas canarias. En definitiva, nosotros sabemos si todas estas cosas también están controladas y si se les exige a este tipo de universidades, por ejemplo, en el tema de las prácticas. Nosotros nos preocupamos mucho el tema de las prácticas. Y los beneficios fiscales es algo que creo que la ciudadanía debería saber. Gracias. Gracias, señoría. Señora consejera.